Esto es Car Park Chicken TV Milton, Milton, carnal, levántate, güey ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ah, vámonos al toquín, ya párate Ey, y las cosas y todo el equipo Y está todo conectado, carnal Mamalón Domingo en la mañana Mamalón Me quedo en mi pijama Mamalón Que lo tenga enfocado Mamalón Que ya lo tenga rosado Mamalón Tamar calientito Mamalón Una chela bien rico Mamalón Sejo en la primera cita Y hago bien su chamba Me parece mamalón Pero hay cosas en la vida Que a veces no están chingadas Si te pasas bien la raya Tal vez tu cerebro falla Es mejor la intuición Y acero de corazón Que el karma lo regresa Y eso no está Mamalón Mamalón Y si que ella está en cena Mamalón Le disparo la cena Mamalón Y si le caes con unas nenas Solo si se fueran Me parece mamalón Guitarra afinada Mamalón Y hoy armé la tonada Mamalón Pero un solo de bataca Es un extra rola Que daría mamalón Pero hay cosas en la vida Que a veces no están chidas Si te pasas bien la raya Si te pasas bien la raya Tal vez tu cerebro falla Y es mejor la intuición Hacerlo de corazón Porque el karma lo regresa Y eso no está Mamalón Pero hay cosas en la vida Que a veces no están chidas 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 O es mejor Hacerlo de corazón Y el karma lo regresa Y eso no está Mamalón Damas y caballeros, bienvenidos a su primer contacto con la pornoponía total Somos HCSP, estamos a punto de venir al centro de su conciencia y todo reino mental Así es, nos llenaremos con nuestra jugosidad, que tiene un mensaje El mensaje de que no todo en esta vida está mamalón Las injusticias, las mentiras, la gente que se quiere pasar de lista Es el mensaje del universo Y eso amigos míos, solo hay una forma de decirlo Mili, hecha que un solo mamalón 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 Mili, hecha que un solo mamalón